¡Hey! ¿Qué tal Pegaseros? Estamos aquí ya listos para ir al Agua Viva. Vamos a recoger primero a Zenith y a Zenith Junior que nos están esperando. Y nada, comenzamos el día con Blood Bowl a tope. Bueno, aquí tenemos... ¿Qué pasa? ¿Hemos pillado aquí? ¿Qué pasa Cruzado? ¿Cómo es perder la virginidad como organizador de Londres? Pues nada, cada día que me mandaban un privado aquí yo Cruzado digo yo, se me cae uno, he perdido años de vida. Así que... ¿Y qué ha pasado? ¿Esta mañana te han asustado? Esta mañana me han asustado pero no porque se caían sino porque había un accidente, un perro, se le ha metido a un coche y... ¡Oh! Esperemos que salga todo bien. Ahí está, y si no os dan por culo, os dan por culo. Este es un torneo de Cruzado. ¿A ti qué te decían? Que si querías poner la regla que hiciera tu torneo. Claro, claro. A mí me decían, no, es que no sé qué... ¡Nada, nada, nada! Torneo Cruzado, aquí se hace lo que diga este. Ya está. Están desafiados y aquí... Mira, ya he salido a Madrid. Ya he hecho un torneo, ya me puedo morir tranquilo. Aquí tenemos a Dani Pokémon. Dani Frogger. La evolución es lo que importa. La rana vencerá en el torneo. ¡Melosín, yo te escucho! Si lo encontráis, haceros loco que este tío está muy, muy loco. No, no, no. Fijaros la pinta de Aparcacoshe que tiene. Aparcacoshe. Aparcacoshe. Aquí tenemos a más jugadores. Soy novena, ¿eh? ¿Viene a John? Yo me depirgo en Andalucía. La gente lo ha tenido que sobornar, esto viene de pago, ¿eh? De pago. A ver, ¿quién tenemos por aquí? ¿Quién ha llegado? Estoy dormido todavía. Y yo en la cámara oculta, ¿eh? Oculta, oculta. Está malo verla. Está fallando el gameplay. ¿Qué pasa? ¿Cómo está? Dormido todavía. El otro día es un fiasco, ¿eh? Lo que hizo el negro y al final... Pero tú sabes, en verdad vale lo que pasa es como perdí. Digo, esto no va a dar, no va por tu lado. La partida estaba bien grabada. Lo que pasa es que como perdí. A la papelera, digo, he perdido, esto no puede ser. Lo quitamos todo. Menos más que esto nos está grabando. Estás repasando las tácticas, ¿no? Lo que no sabéis es que se pierde igual, ¿no? Al final se depende de un puto lado, así que hemos venido por las tácticas. Un abrazo, Dorky. Pegaceros, aquí tenéis a un grande del Blue Bowl. ¿Dónde? ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dos grandes, dos grandes! Bueno, grandes no. ¿Qué pasa, Luis? Estaba aquí, tío, que acabamos de llegar. Se han utilizado, ¿no? Me he enterado. Se han utilizado. Me han acostado al taller prontito. Sí, tío. Me han hecho acostarme a la 1 para venir a ir conduciendo. Aquí mucho camarada, pero camarada, vete a dormir pronto, ¿no? Sí. Bueno, ya vamos desde la 1 bebiendo, o sea que... Bueno, aquí tenemos otro de los grandes del Blue Bowl de Andalucía. Más que nada, ¿por cuánto mide, Parpa? Un 80 nada más, ¿dónde? Un 80 nada más. Bueno, por esto es de los grandes, porque hicimos todos bajitos. Está tu burrito hoy, Andrés. ¿Cómo te ha ido el partido? He perdido 2-0. ¿2-0? ¿Pero qué le has hecho? Le he mandado a un elfo. Le has dado, le has dado. ¿A uno? La he cortado, la he cortado. ¿Y Parpa dónde está? ¿Has llorado mucho? Sí. Aún ganando, ¿verdad? Sí. ¿Ves? ¿Qué ya sabía? Un poco está allí. Lo va a ver, lo va a ver luego. ¿O no está allí? No lo está allí. Ya, se lomakera... Ponte dos tiritos aquí para quitar toda la papada. Traeme una grapa o algo que me ponga aquí, nada más papada que tengo tío, y yo que me afeito. Pues nada, Pegaseras y Pegaseros, estamos aquí en el Agua Viva con Cruzado. ¡Pollazo! Y está aquí, tenemos público bastante animadito. Como se os dais cuenta. Hemos llegado al meridiano de este evento, ¿qué tal está siendo tu experiencia como organizador? Bueno, está bastante bien, un poquito aburrido, la gente disfrutando de los partidos y yo mirando, pero bueno, que se le basta y hay que organizar, ¿no? ¿Tú pretendías jugar o...? Yo no pretendía jugar, la verdad, pero si había que jugar, pues se jugaba, ¿no? Tú querías, o sea, era un no, pero... Era un no, pero quiero tirar dados, quiero tirar dados. Bueno, pues cuéntanos un poco la experiencia, cuéntanos los patrocinadores que has traído el torneo... Te voy a contar un poquito, ¿vale? Gracias a, uno, Eminis, y dos, a Hydra Studio, por habernos hecho a esta pedazo de miniatura, que es Melusin, la patrona del Agua Viva, diosa Agua Viva de aquí, ¿vale? También tenemos los premios hechos por el Parpa, ¿eh? Parpa, ven para acá, hombre. Parpa, ven, 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 ven. Pero si ya sales en Catfish, ven para acá. Si sales en Catfish, ¿qué más te da? Tenemos estos premios también hechos por Eminis, que nos han pedido, ¿vale? Aquí unos batiburrillo de regalitos, que la verdad es que... Esto es de... ¿De qué marca esto? Esto es de... Esto es de... Esto es de... Este... Este ogro... Vamos, lo tienen... Vamos, este ogro, un Porsche... El plomo de la miniatura es malo, pero es barato, o sea, deja correr, deja correr. Claro, claro, claro. Eso si lo chupan los niños, lo tenéis que llevar al médico urgentemente, porque, vamos, tiene uranio. Y no sé, estos regalitos premios, el mejor Stunding, que diga... No sé, yo creo que los premios están bien. Aquí, vampiro... ¿Vampiro es Stunding o no es Stunding? No, vampiro no es Stunding. Vampiro aquí no es Stunding. Bueno, eso es un... Eso... Y bueno, a mí me ha parecido muy interesante una iniciativa que tú has tomado, que por lo menos que yo sepa es pioner, yo no conocía ningún torneo, que era la de... Los primeros inscritos, sorteo exclusivo para ellos. Claro, es que hay que hablar de una cosa que es que los organizadores tenemos un problema. Es que la gente se paga el último día. Música triste, por favor, que esto es un drama, esto es un drama. Entonces, hay que motivar a que la gente suelte la pasta. Porque esto nos cuesta dinero a los organizadores y lo intentamos recuperar un poquito. Entonces, ¿qué es lo mejor? Por lo que se hacen los videojuegos, los DLC, ¿no? Los DLC, ¿no? Los DLC. ¿Qué tal? ¡Que te calles! Eh... Aunque nos gusta mucha gente, pero bueno, hay que ser rápido con el pago. Hay que pensar un poquito en los organizadores, que son los que aflojan la pasta. Porque esto aquí hay que mover todo a base de pasta y a base de llorar a los patrocinadores y de todo. Y que sea para los jugadores, porque tú luego no te quedas nada. ¿Tú te quedaste con algo de la Pegasus? No, yo para mí. Yo para mí. Yo para mí. Yo para mí. Yo he dado para el chalet, pero bueno. Iván no... No, no hablamos. Iván que no ha venido a este torneo, por desgracia. No ha venido. Pero bueno, hay que hacer las cositas así. Motiva un poquito a la gente. En cuanto salió el equipo, la gente se abalanzó. Hubo un pequeño parón. Se enseño otro equipo. La gente se volvió a apuntar. Hemos llegado a 32 personas. Yo creo que pasé la primera vez, está bastante. A ver cómo queda la cosa. Zeny va primero. Yo ya te lo he dicho. Como Zeny... El primer torneo que gane Zeny sea el agua viva. Si yo fuera el organizador, yo ya no organizaba más torneos. Pero bueno, esto es como todo. Han faltado muchos jugadores buenos. Y se lo tienen que llevar a los manos. Pues nada, Gustavo. A ver cómo sigue avanzando la cosita, ¿no? Claro. Y ahora luego ya nos veremos con los premios, con los sorteos, con los ganadores. Y nada, nos vemos en un ratito. A ver si te llevas algo. No, no, no. Mira esto. Esto voy a llevar. Nada, nada, nada. Yo creo que ya ni eso. Pero bueno. Pues nada. Besitos. Lumi le cago en tus mu... No, no, no. Los arco de ropa. No, no, no. Los arco de ropa. No, no. Es un rato. Esto es como lo de España directo. Buenas, 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 compañeros pegaoceros. Estamos aquí, ya que nuestro amigo Dorky no puede hacer su trabajo porque está jugando y yo tengo que estar aburrido, pues me voy a poner a tocar un poquito las nariz a los participantes de mi torneo, porque es mi torneo, mío, 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 mío. Vamos a ver aquí con otras cosas. Aquí te vamos a ver el equipo de Dorky, el que gasta unos minions, ¡vamos, vamos, vamos! Aquí vemos al jugador más joven en la vestida, a Teni Jr. Teni, ¿cuántos añitos tiene? 11. Ah, otra vez, no sé las cosas. 11. Con 11 minutos y aquí partiéndose al pecho con jugadores que llevan muchos, muchos años jugando, ¿eh? Ahí está. Como quien lo sabe, es el 17. Así que nadie caña al niño que le voy. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, uy. Por aquí hay una cara con una de un torneo, ¡Dios mío! ¿Ya sabes tu mujer que está aquí? Sí, sí lo sabe, lo sabe. De hecho, he acumulado sus grits de Family Points. Vale, vale. Luego traigo yo un equipante para que pueda canje a la otra mujer por cualquier actividad. ¿Vale? A ver, justo, que ha venido estando malo, esto sí que es de lo que yo, estaba yo, estoy yo mejor. Es que corne equipazo. A ver, equipazo, corne, Dios para, vamos, sangre para el Dios de la sangre. Venga, tírate. Vámonos. Ya, bueno, mira tu momento. Si es que no podemos estaparnos. Aquí nuestro compañero Iván, que lleva 50 torneos NAV, 50, ¿en cuánto tiempo, Iván? 4 años. En 4 años 50, para que hagáis la cuenta de lo que juega el chaval, ¿eh? Y míralo, una copa NAV, una copa NAV. Claro, claro. Vamos a ver, a ver todo el video a esto y seguimos adelante por el torneo. Vamos tío, por aquí que... Vamos a ir por ahí, al parpa. Bueno, estamos aquí con un gran jugador de RANA que es Dani Crocker. Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo va el torneo? ¿Está tonto? ¿Va bien? Aburridísimo. ¿A qué estoy haciendo el tonto, tío? No juega porque tú no quieres. Me lo juego porque soy tonto. A ver, Dani, ¿cómo va ese torneo? Muy bien. Ahí, ahí, ahí. Me va a gustar el chiste, me va a gustar el chiste. Vamos a ir. Bueno, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Qué pedazo de campo, señores? Pegaceros y pegaceras. Oh, mira que esto sí que es un campo y los demás son tonterías, ¿eh? Aquí hasta, vamos, aquí hasta, vamos, se puede pastar y todo, todo en usted. Vamos al hijo bastardo del barrio. Con el sombrero y todo. ¡Ese, Dani! Me está reventando. Me está reventando. Me está reventando. Me está reventando. Y el que no es el gorro, está una paliza para darte. Y bueno, aquí podemos ver a gente de la Argentina, de Córdoba. Aquí es nuevo, ¿vale? Todo muy entretenido. Estoy aplicando las reglas nuevas. Me está robando, un policía me está robando, quiero hacer una denuncia pública. ¿Qué es lo que acaba de hacer, Iván? Robar, lo que está haciendo es robar. ¡Vamos! ¡Vamos! El mejor que quede puede ser mejor si no se despañen. Hay unos lagrimones que no veas. ¿Qué te ha caído? Madre mía, unos lagrimones que no veo, vamos. Qué paliza. Cuatro tíos, minotauro, tres turnos yo tirando con forcejeo y tackle y la cabra se cae. Y la cabra se cae. ¡Cojones! Deja de caerte ya. Madre mía, qué sufrío. Qué sufrío. Pues aquí tienes un premio, un premio, para ti, especial, que ha cumplido 50 torneos en mi torneo, tío. ¿Vale? Es un puto campeón, tío. ¿Vale? Vamos. Lo dejaré en el despacho, ¿vale? En mi casa no, pero bueno. Bueno. Y eso es la pared, señores. Vamos a seguir con los demás sorteos porque tenemos uno, dos, cuatro y cinco equipos más. Ahora están todos los numeritos. Menos el número doble que te va para afuera. Vamos a meter... Que te pida como cuenta, ¿no? Que... El destino, vamos. Si lo querían que me salga conmigo. No, no, no. Siguiente equipo, el equipo de Slam. A ver a quién le toca. Nena, mira para arriba que luego dicen que hay mala leche. Cuatro. Cuatro. El uno. ¿Quién es el uno? ¡Lumi! ¡Longo! 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 ¡Longo en Roma! ¡Longo en Roma! ¡Lumi, consigue con Pérez! ¡Longo en Roma! ¡Longo en Roma! Siguiente equipo, equipo de Nana, que lo ha patrocinado, Nigel. ¡Vale! Un aplauso para él. Siguiente equipo, vamos, nena. Cuatro. 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 A ver qué número es el número diecisiete. ¡D. 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 ¡D! ¡D! ¡D. ¡D! 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 ¡D. ¡D! Manos de quinto, patrocinado por El Mini, el número veinticuatro, Juanma TORRES ¡Venga! Y ya el último a los dos, tranquilos Equipo de Goblins patrocinado por El Mini El número catorce, el 24, Juanma TORRES Ahora iremos diciendo la cuarta ronda y a los que no ha tocado nada, ya sabéis, lo importante es participar, al poder ¿Qué te pasa a ti, eh? Que voy a salir en tu vídeo ¿Tú qué eres como cruzado? Que eso te hace feliz, ¿o qué? Yo lo más importante que haya sido hacia el torneo, salí en el Pegaso y te de a mis hijos Bueno, 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 vamos con la cuarta ronda, señores ¡Va la ayuda! Mira, yo voy a Yoda, Yoda es mi entrenador ¡Primera mesa de la ronda 4, Femi contra Lumi! Segunda mesa, Paco contra Imán ¡Primera mesa, el Farpa contra Peyetti! Cuarta mesa, el LumiRota contra Paddy One Mesa cinco, Lope contra Jando Mesa seis, Susto, con PWS Mesa siete, Daniel contra Pagomero Número 8, Dani Pito contra Hostos Número 9, Mudarra contra Rick Número 10, Alberto contra Dani Frogger Número 11, Albro contra Tennis Junior Número 12, Frank contra Collante Número 12, Alonso contra Torquí Número 14, Alonso 5, Paul contra Palo Número 11, Mesa 15, Irra contra Toma Torre Y en la última mesa, luchando por la polla de Madera Contra el falo de palo, Danielo contra Pepe Esto hace falo de palo, falo de palo, falo de palo Falo de palo, falo de palo Buenas señores, señores que estamos ya en la recta final del torneo, ¿vale? Vamos a ver, señores, porque se van a entregar los premios de la primera Gua Viva Ball ¿Vale? Empezamos con el falo de palo No, para el final ¿Al final? No Primero el falo de palo, ¿vale? A ver, los niños chicos, por favor, vamos a ir mirando estas cosas Vámonos para allá Bueno, ha estado reñido, pero al final el falo de palo se lo lleva Danielo ¡Palo de palo! ¡Palo! 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 ¡Que lo use! ¡Que lo use! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso es para yo, para tu mujer! Bueno, 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 bueno Vamos a ver, el siguiente, el siguiente va a ser para el mejor Stunty ¿Vale? Vamos a decirlo que el mejor Stunty también ha conseguido ser el mejor Tiller y el mejor Defensor Pero como no se puede la full al premio, se va a llevar el mejor Stunty Y eso es para el... ¡Palpa! ¡Me encanta la bola, desgraciado! ¡Señe el chopper! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bonito, muy bonito! A ver lo que te ayude Bueno, 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 bueno Seguimos, seguimos, dejamos que lo damos todos El siguiente va a ser el mejor Asesino El mejor Asesino, como he dicho, se lo tenía que haber llevado al Parpa Pero como no, ¡oh, se lo lleva Saberto! No tiene reloj, nada más que... No tiene reloj Tengo la cajita para que se lo quiera llevar al Parpa El cargador tampoco, eso no lo compré en el estilo ¡Ya, Parpa! ¡Légatelo tú! ¡Hey! ¡Venga, vale! ¡Venga, señores! ¡Seguimos con el máximo anotador! ¿Vale? ¡El máximo anotador! ¡Oh, ya se ha chivateado! ¡Qué acta de ser! ¡Pero si siempre es el guillo! ¡Porque el quítatelo! ¿Y a mí qué me contáis? ¡Luiiis Rota! ¡Venga, que estás acostumbrado! ¡Que vas a pelear con tu edésimo trofeo! ¡Venga, intenta, que vas a saltar todo bien! ¡Oh, no, no, no! ¡Tan mal la cuchara de palo de la Lea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno! ¡Venga! ¡Hala! 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 ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Seguimos con el mejor defensa! ¡Hala! ¡Hala! vez acapará el premio el Parpa, pero se lo va a llevar Valdomero o Valdemoro para los amigos, ha utilizado recientemente, para ti como vas a tu, el campeón, bueno, 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 ha estado a punto de ganar torneo, ha estado ahí arriba siempre, me ilustina ha sido caprichosa y el trofeo para el Capitán Agua Viva es para mi compañero Lenin. Bueno, ya nos quedan los premios de categoría, a ver, este quién es, el tercer puesto, pues es el tercer puesto, se lo lleva, Iván López. Estos cursos de la policía. Seguimos para bingo, el siguiente clasificado, con un segundo puesto, tampoco muy mal, vamos, se lo lleva Luis Roca de nuevo. Bueno, 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 y ya queda un copremio que es el campeón de la primera Agua Viva. Siento decir que Meducino no ha podido acompañar, es una diosa que está muy ocupada, ya se le entregará el premio, pero va a poder recoger la Copitana. Gracias, muchas gracias, Capitanao, paso el siguiente, no me toque, eh. Así se Lumi ganó. Y con esto de un picocho, señoras y señores, muchas gracias por haber venido a este torneo. Gracias, de verdad, todo esto ha sido con vuestro cariño. Muchas gracias a los cordobeses, muchas gracias a los marameños, a los de Kadi, a los de Mere, a los de la Línea, a los de Almeciras, y si me dejo alguno, lo siento. ¡Aquí va! ¡Es que venga a qué! ¡Es verdad que venía un serrano! ¡Avení, avení, avení! ¡Avení, avení! ¡Vení, avení! ¡Vení, avení! ¡Vení! 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 Tení cuidado con la carretera. ¡Lómate y los perros! ¡Ahí está! Cuidado con los perros que son peligrosos, ¿vale? Muchas gracias por haber venido. Me lo he pasado genial haciendo este torneo. ¡Vení! Y me lo he. Los perros. Gracias por ver el video.